En alguna ocasión has enviado mensajes por WhatsApp y después de enviarlo te das cuenta que hay un error en ese mensaje pues te comento que WhatsApp ya ha habilitado la herramienta para que tú puedas editar esos mensajes ya enviados y ya leídos por el destinatario en este tutorial te digo cómo puedes hacer uso de esa herramienta a la de ya pero hay algunos peros todavía y enseguida te los comento Antes de mostrar cómo es que funciona esta nueva herramienta de WhatsApp te comento que esto solo está disponible para usuarios beta de momento y si no eres usuario beta tendrás que esperar quizá unos días o quizá algunas semanas para poder disfrutar de esta función pero mientras tanto ya sabes que esta función no tarda en llegar y también vas a conocer cómo es que funciona Algo más es que si tú eres usuario beta y a quien le envías el mensaje es un usuario normal de la plataforma el mensaje no se va a modificar en su dispositivo solamente va a aparecer como un segundo mensaje como si lo hubieras reeditado y reenviado al mismo usuario y ya que estamos en la aclaración de algunos puntos esto solamente va a estar disponible en los primeros 15 minutos desde que enviaste el mensaje lo primero y más básico vas a dirigirte a la tienda de Google y vas a verificar que tienes la versión más reciente de WhatsApp si no es así la actualizas, la abres y entonces seleccionas a quien vas a enviar el mensaje lo escribes muy bien voy a enviar este mensaje y como puedes ver de forma automática lo recibe el usuario a quien va dirigido vamos a suponer que ya pasó algo de tiempo no más de 15 minutos y olvidé añadir algo o me di cuenta que tiene un error el mensaje entonces lo que voy a hacer es lo siguiente lo selecciono me dirijo a los tres puntos en la parte superior y selecciono editar corrijo el mensaje ya que hice la corrección necesaria pulso en esta paloma y si es la primera vez que vas a hacer esto te va a aparecer una ventana donde te dice que el mensaje va a estar marcado con este mensaje que dice editados y en el dispositivo del destinatario podemos ver que no aparece nada como si fuera mensaje nuevo pero si lo abrimos también en la parte inferior del mensaje va a aparecer con la leyenda editado ojalá que esta herramienta ya esté disponible pronto en todos los dispositivos creo que es muy práctica y es una herramienta que muchos hemos necesitado en muchas ocasiones entonces si de momento no la tienes solamente espera un poco de tiempo y ya pronto llegará te agradezco por haber llegado hasta aquí si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas a que actives la campana de notificaciones para que cada vez que yo suba un video la plataforma te avise y si quieres y puedes ayudarme también te puedes unir a este canal como miembro del mismo y de esta manera me ayudas para que yo siga creando más videos como el que acabas de ver y si no puedes de cualquier forma yo te agradezco por haber visto este tutorial y nos vemos en un próximo video muchas gracias